¿Quién es el loco? Muy contento, muy contento porque me recibo con mucho cariño, he venido pocas veces pero yo creo que cada una cuenta por mucho porque es la manera en que me demuestran que escuchan mis canciones, que siguen lo que estoy haciendo y comparten conmigo todo el proceso que ha tenido mi carrera, así que estoy poco a poco ya llenando las expectativas, espero que yo pueda venir con toda mi gira, esta presentación va a ser como un abrebocas de la nueva gira, entonces es como un regalito pequeño para toda la gente que va a estar en el liceo, para toda la gente que comparte mi música y por supuesto a mí estoy muy ansioso ya de cantar. Una pregunta si tenía que hacértela hace tiempo, o sea, me dijeron que tenía un poquito de recelo de venir en Esmeraldas ya por un mal sabor de boca que hubo al segundo tiempo atrás con un concierto que tenía que estar aquí y que no se dio, es verdad, pero yo te digo, soy de acá de Esmeraldas y la gente confía en Esmeraldas. Sí, no, nunca hubo recelo, nunca hubo resentimiento, mucho menos amargura, yo creo que fue ya cuestión empresarial, cuestión de contrato, nunca me enteré exactamente qué fue lo que sucedió, eso seguramente lo sabe el empresario, pero yo creo que siempre he estado muy contento por la iniciativa que han tomado de invitarme siempre a mí, de contar conmigo, siempre me han llamado a preguntarme cuándo podía venir y mira, se ha dado ahora una oportunidad pequeña de poder cantar un poco de mis canciones, no va a ser el repertorio completo obviamente, pues por cuestiones ya del evento, que es un evento pues muy grande, que van a estar reunidas muy bonitas, yo sé que las mujeres aquí en Esmeraldas son maravillosas, y pues eso va a ser el papel protagónico de la noche, yo solamente voy a aportar con un poquito de mi música y espero pues, como te digo, venir de verdad ya con bombos y platillos, con todo lo que se merecen, Esmeraldas, a darles pues un concierto enorme, con todas mis canciones, con todo el lanzamiento pues, y ya empieza ahora el 10 de noviembre en Quito, en el agro de la Casa de la Cultura, estamos muy emocionados por eso, y a partir de esa fecha pues, vamos a hacer la gira completa. ¿Cómo será toda tu fanática, toda tu, lo que es el fan, tu nueva producción, que me imagino que ya estás listo para dárselo a conocer a toda tu fanática aquí en Esmeraldas? El disco ya salió a la venta, el disco ya salió en junio, este, en la costa, y obviamente también en Galápagos, hicieron que este disco tenga mucho, mucho, salió hace muy poco tiempo, tenemos cuatro discos de oro y seguimos sumando, ya vamos para el quinto y eso me emociona muchísimo porque significa que comparten lo que estoy haciendo, y una vez que yo vaya a cantarles, en ese momento más íntimo, cuando sea el concierto, pues vamos a compartir emociones muy bonitas. La que veas como yo tengo la premisa, yo ya tengo el disco, tú me lo estás diciendo, ya lo tienes en la mano. Bueno, tú nos puedes autografiar el disco para regalarse a alguna de tus fanáticas, que esté la más fanática, se lo vamos a regalar. Por supuesto, por supuesto, no se olviden que los discos ya están en cualquier disco tienda, lo pueden encontrar en cualquier momento, este, este disco salió a nivel nacional en el comercio, pero obviamente se agotó, gracias al apoyo que tuvo la iniciativa de apoyar al trabajo escutoriano, de comprar un disco original, 100% original, y obviamente pues vamos a seguirlo vendiendo, vamos a seguirlo vendiendo para la gente que lo quiera, en cualquier tienda de discos, como te digo, y esto obviamente lo puedo firmar para la gente que te está mirando, estoy seguro que es todo esmeralda, por supuesto, para esta gente que te veo, gente que es chévere. Ahí está Daniel Betancur, va a hacer la entrega, ojo, autografiado por él, así que después solo lo vamos a tener ya, para que vea la credibilidad que tenemos aquí en Te Veo. Con la gente que está viendo primero, gracias por el apoyo, esmeraldas, siempre he tenido un cariño enorme, aparte de cómo me fascina su gastronomía, estoy... Antes comete un enzumacado. Ah, ahorita ya me pego un enzumacado también. Ay, 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 en todo caso, yo soy un fanático de esmeraldas, así que gracias por todo el apoyo que siempre me han dado, por siempre estar ahí pendiente, por siempre estar en las buenas y en las malas, porque tú sabes que con malas experiencias uno siempre ve cuando son la gente que realmente está contigo, y gracias a ti también, hermano, por contar conmigo, a la gente que trabaja en tu canal, siempre, compadre. Así que esto va para la que quiera castigarse un poquito con mi noción. Ay, ay, ay. Ay, ay. No quieres amar, no quieres querer, no quieres saber nada de nada. Ay, ay. Y te hago lejana, no te vas, eso conmigo. No me escondas nada más, y mírame a los ojos, dime la verdad. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Betancourt, y a toda la gente de TVO, los estoy viendo, y sigan en sintonía, no lo cambien. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Chao. Otra noche de perreo, rumba, 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 la guía le salen a París, y a vamos a París. Chao, personalmente ahí está, nosotros como siempre cumplimos lo que prometemos, así que prepararse las llamadas, todas esas fanáticas, y yo les voy a dar por interno los datos para cuando va a ser este mega evento, mega concierto, va a tener Daniel Betancourt y todos sus amigos. Claro. Así que ya lo saben, tienen que estar comunicándose para que se gane este CD autografiado. Bueno, la primera llamada, bueno, ya hicieron varias llamadas por interno, aquí nuestra asistente, recibale al asistente, dan las llamadas con los nombres que se ganaron. Vamos, con la primera, la primera de una, usted, una mano virgen. Claro, sí. ¿Qué? ¿Cómo? No, después de eso. Sí, 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 después de eso. ¿Qué dice? A ver, muéstralo ya. Para acá, para acá. La primera camiseta se fue, la primera camiseta se fue. Ya. Está Yandri Casierra. Yandri. Tiene 12 años. Casierra, 12 años. De la parada, nos ha estado de la mano. Sí, le va a quedar, sí le va a quedar. Vamos a ver, esta camiseta se fue, la de Galápagos de nuestro país. Fue la primera, así que ya lo saben. Gracias, Multiplaza. Ok, ahí está, eres fiel el ganador, póngale aquí el nombrecito, eso es, ahí estamos. Ahora sí, vamos a recetar la primera llamada para hacerle una preguntita, a ver si se lleva el CD, si quiere ese CD. Yo sí. Ya le voy a hacer la pregunta también. Aquí todo participa. Sí, yo también quiero. Llamada, me avisa producción si tenemos la primera llamada. ¿Tenemos o no tenemos? Ahí estamos. Vamos con la llamada. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Un poquito de volumen en producción. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, mi amor. ¿De qué parte de la ciudad nos llamas? De aquí, del centro de la ciudad. ¿Del centro de la ciudad, las calles son? Piedra, ahí está en Recomendio y Medo. Ay, estamos cerquita, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Marielena. Marielena, ¿cuántos años tienes? Dieciocho años. Dieciocho, o sea que estás en toda. Sí, o quieran, en eso. Estás en toda, en eso. Está bien. Bueno, ¿te quieres ganar el CD de Daniel Betancourt? Por su pollo. Por su pollo. Ahí está. Muy animada también. Sí, exactamente. Bueno, tienes que hacer, solamente tienes que adivinar, hacerle, bueno, responderme tres preguntas. Usted hágale, yo le voy a dar el comodín que sea, ella le va a hacer cualquier pregunta. Va a comenzar ella. A ver, cuéntanos, ¿cuál fue la, estuviste ayer en el listado naval, en el concierto, bueno, en la presentación de él? No, estuve con Ripe, un poco abrigada. Bueno, a ver, danos el nombre de una canción de él. Eh, seductora. Está bien, bien, bien. Ya, mona. Prueba superada. No sabía que ella se iba a poner facilito. Sí. Vamos con la segunda pregunta. Fácil, que sea fácil. Ah, sí, facilito. ¿A ti te gusta Daniel Betancourt? Claro. Ya, dame el nombre de la última canción de Daniel Betancourt. De la canto a lo último de la entrevista. Eh, ah. Eh, ah, tiene cinco, cuatro, tres, dos, uno. Prueba, no superada, son dos de tres. La última. Es fácil. Te la voy a decir más fácil todavía. El último disco de Daniel Betancourt, ¿cómo se llama? Daniel Betancourt. El último disco, déjelo ahí, no le enseñe. No, dale. No. No. Ahí está. Ah, ya, 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 ahí está la voy. Ya, no se lo muestro a Daniel Betancourt. No, el último disco tiene un nombre. Tiene cinco. Ahí está, ahí está, ahí está. No se va, ahí está, ahí está. Cuatro, tres, dos, uno. Ay, mi vida. Bueno, pero para que no te vayas con las manos vacías, hay un premio sorpresa gracias a RM de Multiplaza, que está ubicado en Multiplaza. ¿Lo quiero o no? Claro. ¿Cómo se llama ella? A ver. Chai, chai. Uy, no, no. Se fue. Claro, no, se va con otra llamada, vamos con otra llamada. Hola, muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Recibala. Muy buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De la Tolita. Ah, muy bien, ya, cerca para ahí. De la Tolita. De la Tolita, un abrazo para toda la gente de la Tolita, que está en sintonía de Telemarca, no me interesa aquí, que te veo. ¿Y con quién tenemos el gusto? Toma, ya, Belén. Toma, ya, Belén. Belén, campana de Belén. Y a mí no se acerca. Con esto, con... Ahí está. Bueno, ¿cuántos años tienes? Diecisiete. Diecisiete, también estás en todas esas, ya tú sabes. Claro, sí. Así es, está bien. ¿Qué colegio estás? ¿En qué, ya estás en la universidad o...? En la Inmaculada. En la Inmaculada, está bien. ¿Te gusta la nieve tan curva? Me encanta. Hágale una... Sígale, sígale. Sí, sí, por favor. ¿Quiere o no quiere el disco? ¿El disco? Sí. ¿Quieres debártelo? Sí. Ya, a ver, vamos a preguntarle. ¿Cuál fue la canción que estuvo cantando, si estabas pendiente para nuestro programa? La última que cantó en la nota. Ahí te la puso difícil. Ahí te la puso difícil. Ahí te la puso difícil. ¿Qué va a ser más fácil? Cinco, cuatro, tres, dos, un... Prueba no superada. Vamos con la segunda. Es fácil. ¿Te sabe de la canción seductora? Sí. No, no, no. Cántame un pedacito, facilito. Tres. Todas las cantinas. Y de ahí... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Bueno, entonces vamos, vamos por la... El premio sorpresa de Multiplaza de RM. ¿Ok? ¿Sí lo quieres o no lo quieres? Sí. Listo. Entonces te vamos a decir... Ahí está el premio. ¿Cómo se llama ella? Es... 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 Marile. Es... Ya está su premio. ¿Cómo te llama? ¿Mi nombre completo? María Belén. María Belén, ¿qué? Quiñón. ¿Quiñón es qué? ¿Quiñón es qué más? Santander. Santander, está bien. ¿Tienes novio? Sí. Sí, ¿cómo se llama tu novio? Marquillo. ¡Ay! Todo va a ser regalos a dar dos. Sí. Bueno, mi vida, puedes venirlo a ver en cualquier área de oficina a partir del día lunes. ¿Ok? Gracias. Un besito para ti. Un beso para todos. Bueno, ahí estamos. Ay, ay, ay. Bueno, ahora sí, vamos con... Todavía no se va el CD. Otra llamada. Otra llamada. Otra llamada. Ok. Hola, muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Se fue. Se fue, se fue. Se fue. Bueno, vamos a hablar con la siguiente nota porque la gente quiere ver más sobre lo que pasó, lo que sucedió en lo que es la elección de Nereida y Sirenita. ¿Por qué nos vamos? Sí, vamos a ver lo que sucedió ayer en la noche en la elección de la Sirenita. Vamos a ver. No eres la Sirena. No, esa no es. La Sirenita. Vamos por aquí, te veo. Te veo.